Hola a todos, este es un nuevo vídeo, os voy a enseñar dónde está la estrella oculta de la semana 6 ya mañana nuevos desafíos y ya tenéis ajín, de por viajes de carretera y todo eso como veis en pantalla el coche rojo es el fondo que está armadena y novata en la parte de atrás donde el respaldo ese que está apoyado a la armadena pues entonces, para algunos que no sepan a lo que me refiero voy a poner aquí la pizarra para que veáis que voy a ponerme serio entonces, esta, mira, vosotros sabéis lo que estoy dibujando el coche rojo donde está novata y armadena pues entonces está ahí, el nuevo estrella oculta la nueva estrella oculta y vamos a poner un vídeo donde veáis donde está me voy tirando, tirando, ahí, está en 50 contra 50 con unos amigos he quitado aquí el dibujito que se ha quedado en el aire, un fail enorme porque a mí me están diciendo el coche rojo, entonces yo, mi inercia decía el coche rojo es en el fondo, ¿no? entonces, por ahí decía, ¿dónde está? ¿dónde está? y dice el al lado del... de la pantalla, ¿no? pues entonces, fue a la pantalla esta, y ahí está, y ya está, ahí está en el coche rojo del frente a la pantalla, no sé si con la actualización habrán cambiado o... pero está ahí, ¿eh? si no está, eh... pues no sé, eh... alguno lo pondrá más en internet y tal, pero... desde ese día está ahí así que chicos, dadle like, nos vemos, y adiós voy a cerrar esto, y... mañana ya los desafíos de la semana 7, la skin secreta ya tendremos a Nohota y a la otra de hoy la skin ya, y sabremos lo que pasa vamos, adiós chicos